No quiero perderte No puedo más Perdonarme Perdonarme Por favor perdonarme No tengo sufrir No quiero perder Perdonarme Perdonarme No sabía que se quería tanto Giorgi, Giorgi está despierta No quiero que Martina se despierte Es capaz de contarle a todos que Pato no está Estoy re preocupada Yo también Chica ya es re tarde y todavía no sabemos nada de Pato Si Belén se creyó que se fue a comer con barracuda Pero si mañana no la ve se va a re preocupar Va a sospechar Chicas le tenemos que decir No, no esperemos un poco más Pobre debe ser horrible tener que despedirse así Pero igual nosotros podemos ocultar a Belén Pato ¿Qué te pasó? Lo perdí chicas, lo perdí para siempre Adiós Nunca más Adiós Adiós Pobre Pato, está destruida Sí, sí, pero igual le tenemos que decir a Belén ¡No! Pato ya está demasiado mal como para que encima a Belén la rete ¿Para qué se lo vamos a contar? Si Pato llegó no le pasó nada Sí, sí, pero si todo esto es talla y Belén no está al tanto El secretario le va a echar la culpa a ella Sí, pueden cerrar el hogar Ay, chicas, qué exageradas que son Si no a vos te parece una pavada Pueden cerrar el hogar Y si lo cierren es porque piensan que Belén no puede con nosotros ¿Qué parece? No, no puede ser ¿Qué pasa? ¿Por qué no entras a pedirle los marcadores a Dalén? Cállense, esto es muy importante Si cierran el hogar les juro que me muero, chicas No Yo tampoco podría vivir si cierran el rincón de luz ¿Lo escucharon? ¡Para no cerrar el hogar! ¿Qué se creen? Qué problema de ellas nada más Chicas, si cierran el hogar nos quedamos todas patitas en la calle Eso no lo podemos permitir Tenemos que hacer algo Belén, ¿podemos hablar? Sí, ¿qué pasa? Anoche me escapé con barra Nos íbamos a ir a vivir a la casa de los abuelos En el campo O cualquier otra parte Vos sabés lo que nos duele en que nos separen Pero bueno Ya no se puede hacer más nada A él se lo llevan y yo Bueno, perdóname Belén Yo no me quiero ir del hogar Lo que pasa es que Lo hice porque estaba mal Perdóname, por favor, no lo voy a hacer más No, eso ya lo sé En el juzgado si se enteran, ¿te hacen algún problema? ¿Cómo se enterarían? Es verdad Además, la mamá de barra no va a decir nada, es re buena Me trajo hasta acá, me trató re bien ¿Pero por qué se lo lleva tan lejos, Belén? No Tengo que tomarlo con calma, Pato Mira, si se quieren de verdad, yo estoy segura que van a volver a estar juntos ¿Pero cómo, Belén? Me siento muy mal Ya lo sé, yo sé que estás sufriendo Pato, nunca más te vuelvas a escapar, por favor, te lo pido Cuando sientas que no das más del dolor, vení a verme a mí, Pato, confía en mí, habla conmigo, ¿sí? Yo sé que juntas podemos encontrar una solución ¿Eh? ¿Eh? ¿Sí? ¿Sí? Ya sabía yo que tú con esa cabecita de oro, con tantas ideas brillantes y maravillosas, sabía que te ibas a olvidar Bueno, pero lo llamé, te estoy diciendo que lo llamé 20 veces más, te voy a decir, lo llamé, lo llamé, lo llamé, lo llamé Lo llamé, lo llamé, lo llamé, lo llamé, pero no han venido, ¿por qué no están aquí? Y no están porque se ven a ver atrasados, pero no es mi culpa que no estén acá ¿Cómo va a ser tu culpa con esa cara de niño inocente que tienes? Jamás pensaría que es tu culpa, ala, a llamarlos de nuevo Que si no se cierra esto de una buena vez, la casa va a aparecer... Toma, las cataratas del Iguazú Sí ¡Alto ahí! 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 Buenas Eso está por verse Te dije, Rodríguez, trabajar con pibes es una complicación ¿Qué traen ahí? ¿A qué herramientas? A otro con ese cuento, seguro que ahí traen armas intergalácticas ¡Bum! Pelo menos Hola, ¿cómo les va? Ustedes deben ser... Rodríguez y Rodríguez Refacciones, ¿cómo les va? Gracias a Dios que han llegado, empiecen pronto a cerrar porque si no esto se va a inundar todo Bueno, primero, más que nada, miren un poco y díganos qué van a hacer y cuánto va a salir Todo, así no nos llevamos sorpresas, ¿sabes? Perfecto, usted dígame por dónde empezamos Por aquí, por la cocina Muy bien Vaya, sí, por ahí A ver... Estos tipos se hacen los buenos, pero son re malos Nadie engañe a Nacho Mar Que di ayer, ¿no? Sí, pero qué suerte ¿Qué suerte qué? ¿Qué estás acá? Pensé que no te iba a ver más No, no, hablé con mi mamá y me dejó quedarme con vos ¿Cómo conmigo? No, no, pero... Hasta que salgamos para el aeropuerto Un ratito nada más ¿Y vos querés que me quedé? Hola, vida ¿Cuándo llegó de Córdoba, tu colega? No llegó todavía, si lo tengo que ir a buscar al aeroparque Ay, mi amor, qué impaciencia, ¿qué pasa? No sé, me tiene que decir algo urgente, además Bueno, a lo mejor tiene algún problema, ¿no? Ay, espero que no, porque no hay nada más aburrido que un oculista cordobés y encima preocupado Perdón, ¿vos por qué tanta cosita que vas con él, acaso? Sí, hace un siglo que no lo veo a Jorgita Ah, me dejan los dos solas y no les da ninguna culpa ¿No les parece mal? Te prometo que esta noche cenamos con él, ¿sí? Bueno Dale, que se nos hace tarde Chao, mi amor Dale, no te pongas baboso Hola, Jorgi Hola Hola, Jorgi Dale, que se nos hace tarde Andale, bueno No te pongas baboso Andá ¿Te quedás un rato? No sé, tengo que tardarte el trabajo Bueno, pero yo te quiero ver, ¿eh? Ay, acordate que me debes algo Hola Hola, Clara Ay, qué pena que se fueron, ¿no? Sí No, digo no, me tengo que concentrar en mi trabajo Claro, lo que me parece es que vos en vez de querer concentrarte en el trabajo, te querés concentrar en Mariano, ¿no? Ay, sí, bueno, pero igual, lo tengo que terminar, así que bueno Sí, bueno, pero mirá, yo acá tengo casi todo lo que vos necesitas para hacer el trabajo práctico Ahora, me gustaría que antes de empezar con esto, me acompañes a otra parte ¿Qué? ¿Vamos a salir con Gabriel y Mariano? No, fanática, vamos a hacer otra cosa nosotras dos, ¿só? Estos tipos son re malos, estoy segura Y yo, sin un mísero plan para averiguar en qué andan Nacho, ¿qué haces acá paviando? ¿No sabés que hubo una tragedia? No, ¿cuál? ¡Parece que van a cerrar el hogar! Nada de parece, ya vinieron a cerrarlo ¿Cómo? Sí, hay dos tipos, Rodríguez y Rodríguez Andan por todo el hogar viendo lo que tienen que cerrar Ay, esta vez sí que perdimos Pero no teman A Nacho Man se le acaba de ocurrir un plan infalible No me dijiste nada, ¿qué te pareció mi idea? Muy poco original ¿Cómo que muy poco original? ¿Qué es esto? Sí, porque hace un montón que quiero que pasemos una tarde juntas Así que perdóname, no se te ocurrió nada original Bueno, puede ser, pero por lo menos me tenés que reconocer entonces que, no sé, que te leo la mente Bueno, si no, será que tenemos gustos muy parecidos, ¿no? Sí, sí, imagínate A mí me encanta Mariano Vamos a hablar Manu Perdón, ¿cómo que te encanta Mariano? ¿Qué te pasó? ¿Vos preguntás si salimos? No, no, no Bueno, no Bueno, pero espero que se apure Así puedo ir en pareja al cargolet Cierto, valquísimo, ¿no? Sí ¿Y cómo está ella? Ay, imagínate, está re nervioso Ay, imagino ¿Y yo qué te vas a poner? No, todavía no ¿Cómo que no? Ah, es regalo, ¿no? Bueno Es el mejor aire que tiene un pasillo que hacerle un buen cerramiento Sí, que hacerle un cerramiento porque por ahí entra agua Exactamente Ventilador de pasillo Sí ¿Cuánto le pagan? Saberio Disculpe, pero ¿cuánto nos va a costar todo esto? Y nada que no puedan pagar Y además de contado Bueno Qué lindo es tenerte ahí la mano Sí Pero mejor hubiera sido que estemos así para siempre Pero no puedo ser No puedo ser como unos tarados No puedo ser, falló Por eso mismo, de tarado que soy, falló Decime, ¿a quién se le va a ocurrir esconderse en la casa de los abuelos? Nos rebuchonearon Pero no importa ¿Por qué? Porque no está muerto quien pelea, Pato Nos escapamos de vuelta ¿A dónde? A Tierra del Fuego, tengo un amigo allá No, deja de soñar Pato, yo no quiero perderte No, no sueñes más Los dos sabemos que está todo perdido Pero yo te propongo otra cosa mejor ¿Qué? Que disfrutemos el poquito tiempo que nos queda juntos Bueno, a esta ventana no hay que hacerle nada, ¿bien? Ah, bueno, zafó una Bueno, ya está todo, ¿no? Bueno, sí, sí, ya está todo Ahora lo que hace falta es saber cuál es el presupuesto Calma, abuelo, calma Tenemos que revisar todo, todo de nuevo para ver si hay goteras Porque si hay goteras no hay cerramiento Bueno, este, yo me tengo que ir, el abuelo lo saca un baño Bien Bueno, este abuelo también tiene bastantes cosas que hacer No se haga problema, abuelo, vaya a hacer lo que tenga que hacer, nos vemos después Sí, me marcho para la cocina Abuelo ¿Qué te parece, Rodríguez? Mira la casa que tienen Con este trabajito sacamos para todo el mes ¡Para parte, superarrual! Mirá el enanito este y encima ahora disfrazado, otra vez ¡Réndanse, malditos! De acá no van a cerrar nada, pero de nada, ¿eh? Le vamos a tener que recargar un 20% al presupuesto ¿Por qué, Rodríguez? Trabajo insalubre Ajá ¿Y cuál es tu color preferido? El azul ¿Y tu comida preferida? Las milanesas ¿Cómo dormís? Boca arriba Mi mamá dice que ronco Qué lástima Me voy a quedar el resto de mi vida sin saber un montón de cosas de hoy ¿Qué hacen ahí parados? ¡Vamos miedosos! ¡Enfrentense en el peligro! ¡Que Nachumán los protege! ¡Eso! ¡Ayúdenlos! ¡Estamos desesperados! Bueno, chicos, córtenla Barra se está por ir a vivir lejos Queremos estar un ratito más juntos ¡Ay! ¡Qué romántico! Yo cuando sea grande quiero tener un novio ¡Pero que se vaya lejos! Chao, Barra Los chicos dicen que siempre sos pecado Sí, pero para mí sos re lindo ¡Ay, sí, re bueno! Pero por el bien de la humanidad enamorada Yo me voy a llevar muy lejos a mis compañeras ¡Vamos! Ellos están en otra batalla Así que tenemos que pensar otro plan sin ellos Pensar que antes no me lo bancaba Y ahora me caen de 10 Bueno, Barra, largando, dale, vamos Acá de babosear y vamos, dale Eso, aprovecha el poco tiempo que te queda ¿Y eso es lo que estoy haciendo? ¿Qué? ¿Preferís quedarte con esta antes de venir a pasar tu último día con nosotros? Nosotros también queremos despedirte, Barra Bueno, chau, chau, chau Eh, la pasé Esta es nuestra despedida ¿Marracuda? Esa no es forma de despedirse de los amigos, eh Eh, chicos No se chilen Pero ustedes y yo Nunca fuimos amigos de verdad Está bien, Barracuda, tómatela Sos un pollerudo, loco Ya, toma Tuviste joya, hermano Patito Me encanta que seas la novia de mi amigo Los dos se lo merecen Aquela No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no Ni 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 No Ay, ¿sabe si no? Te asesinan El pismo Exactly Bueno, dale, probatelo. No, 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 vos primera. Ay. Bueno, está bien, lo probé yo. Yo allí. Sí, te quedás re lindo. A ver, para que te arreglo, ¿no? Ay, sí, para que está. Sí, se me va a apurar. Qué linda esta cadenita. Bájate una con Andalte. Sí, te te va. Disculpame, ¿vas a seguir revisando todo o ya te decidiste por algo? Yo a esta no le compro nada. Yo tampoco. Permiso. Tenemos que pensar algo bueno para hacer en el día. ¿A qué te referís con algo bueno? Y no sé, siempre un lío tiene que haber, ¿o no? Eso sí, tenemos que pensar qué, a quién y a dónde. ¿Qué querés? ¿Qué querés vos? ¿Que sos el de la idea? No, tarado, ¿para qué me tocaste la cabeza? Yo no te toqué la cabeza. Ah, no, ¿y entonces quién fue? No sé qué. Bueno, dejá de hacer ese juego, nenito, si sigamos pensando. Ay, ahora sí. ¿No eras vos el que me estaba tocando la cabeza? No. Bueno, entonces no grites cuando te mueran. ¡No! Por favor, por favor, no dejen que te vayan el hogar. ¿Qué? Escuchame una cosa, imbécil. Sí, a vos que estoy diciendo, Susana. ¿Quién le voy a decir? Que la voz volvió, Susana. La voz volvió. Vos me dijiste que estaba preso. Volvió, Susana. ¿Qué sé yo? Escuchame una cosa, Susana. Todo lo que construí se me está... Estoy perdiendo todo, Susana. Te pido, por favor, hace algo. No sé. Susana, me estoy volviendo loco. Hola, Rimbón. ¿Es explicado? Sí. No se haga ningún problema. Llámeme más tarde y hablamos del show. Bueno, le agradezco. Adiós. No, me llaman por el tema de los shows. ¿Qué es esto? Abrilo. Un corazón. Un corazón. Podrá ser posible que seas un argentino. ¿Qué? No lo puedo creer. Mirá lo que es. No es por nada, ¿no? Pero qué linda pareja que hacemos. Creo que en un par de días tenemos cocinado lo de cerramiento, ¿eh? Los chicos tenían razón. Estos tipos quieren cerrar el hogar. Sí, chicos. Por fin, hagan algo. Se me acaba de ocurrir una idea genial. ¿Cuál? Confíen en mí. Aunque yo no tengas una familia, me parece que te mides re lindo, Sorci. Sí, los chicos son como mis hermanos. Sí, los querés mucho, ¿no? Sí, los re quiero. Ay, a Belén ni te cuento. Me imagino. ¿Qué te pasa, Clara? ¿Qué tenés? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Clara? Nada. Por favor, decime, ¿qué te pasa? Nada, nada. Te juro que nada. Clara. Clara. Por favor, decime algo. ¿Qué te pasa? Nada. Nada, en serio. Nada. Perdóname. Nada, perdóname. Yo no tengo que perdonarte nada. Conmigo puedes llorar todo lo que quieras. Pero, por favor, decime qué te pasó. Quiero ayudarte. Ay, perdóname. No me pasó nada. Perdón. Perdón. Creo que... Es por mi hermana, ¿sabés? Yo... Yo nunca te hablé de mi hermana, ¿no? Mi hermana... Me la sacaron de mi brazo cuando era muy bebita, ¿sabés? Y... Yo nunca más la encontré, ¿sabés? Clara. Yo no sabía nada. Ay... ¿Qué puedo hacer por vos? Nada. Nada, nada. Jorge, vos hiciste un montonazo por mí, en serio. Te juro, yo... Yo... No sabía que te iba a encontrar. Creo que la vida de alguna manera me dio muchos efectos. Sí, sí. No tenés un marido divino, que te adora. Bueno, ni hablar de Mariano. Me referí a vos, Sorci. ¿Sabés? De alguna manera vos sos como... Como la hermanita. ¿Me perdí? Eso sí, no... Me dejó de pensar que... Mejor en algún lugar del mundo está mi hermana esperando que la encuentre. Clara, dime tú a dar una vuelta. ¿Sí? Vamos. Ay, el paño, Pato. Así no se le pega. Mirá. No, sé jugar, sé jugar. No se nota. Bueno, vos déjame a mí. A ver. Listo. Dos tiros para mí. Le pegaste al azul a la... No, 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 yo le pegué a la rayada. ¿Qué a la rayada? No seas molera. Le pegaste al azul. Vos sos el molero. Yo le pegué a la rayada. Si estás sigo, no es mi culpa. Sigo a tu hermana, nena. ¿Pero qué te pasa? Seguís siendo el mismo tarado de siempre. Mirá, nena. Si no sabés jugar no es problema mío. ¿Por qué no te vas? Estás contaminando el aire. Tarada. Parecimos los de antes. Voy a extrañar nuestras peleas. Cara de la hucha. Y yo también. Piscado podrido. Barra, antes de que te vayas, te quiero regalar algo. ¿Qué? Ven y seguíme. Ay, no, no. Ay, yo tampoco. La primera es que agarro la sortija. ¿En serio? Yo también. ¿Qué pasó? ¿Sabes una cosa, Georgina? ¿Qué? Yo, la verdad, no lo puedo crecer. Siempre me pareció que mi vida desde el último tiempo fue muy feliz, pero... Había un vacío, ¿no? Un huequito que no se podía llenar, que dolía. Y desde que te conozco a vos, está como mejor. ¿En serio? Sí. De verdad. Es como si de a poquito se hubiera empezado a llenar ese huequito ahí. Bueno, yo te quería pedir un favor muy grande. A veces es algo que sé mucho que tengo que hacer y que... Medio como que me estaba escapando porque a mí no me gusta que las cosas me duelan y... Y no sé, tenía miedo que me fuera a dolar mucho, pero... Clara, vos contá conmigo. Sea lo que sea. No, gracias. Gracias, gracias de verdad. Pero en serio, es muy importante para mí. Chicas, ustedes váyanse al cuarto. Vamos, dale. Pero nosotros queremos ayudar. Otro día, ayudar. Esto es tan peligroso que ya se convirtió en asunto nuestro. Pero, ¿por qué? Nosotros queremos ayudar. Dale. Vas a salvar. Nunca nos ha cansado. No, 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 no. Vos. Y vos, Nacho, anda a proteger a las chicas. Está bien, pero esto solamente lo hago por el bien de la humanidad. Vamos, vamos, vamos. Sí, vos sois menos. No, 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 me siento. Hola. Hola. ¿Me puedo preguntar por qué revisan tanto los techos? Sí, sí, pregúntate. Yo estoy contento. Estamos revisando los techos porque cae agua. No, 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 no. Ya sabemos que quiere tirar abajo el hogar. No, no, no. Lo que pasa es que mi amigo es muy chistoso, ¿no, llego? Sabía que por acá hay muchas goteras, ¿no? ¿En serio? Sí, hay un montón de goteras. Y más en un lugar que me acuerdo. Es por acá. Esto es una vieja chimenea que ahora da una escalera que va al entretecho. ¿Y decís que ahí hay goteras? Está lleno y cada vez que llueve se inunda todo. Sí, mira qué bueno. Vamos, vamos. ¿Podemos, podemos verla? ¿Cómo no van a poder? ¿Hay una escalera que sube? Sí, sí, sí. Va por un pasillito y ahí sube. ¿Al techo? ¿Por acá? A ver, Rodríguez, vení. Pase, pase, ¿eh? Vamos, ¿eh? ¡Vamos, eh! Pase, pase. Ahí está, ¿eh? Está en la gotega. ¿Qué piensas hacer vos? El plan es este. Yo qué oscuro, qué tal, todos. Rodríguez, no se ve nada, ¿eh? Chicos, ¿dónde está la salida acá? Chicos, chicos. ¿Vos están los chicos? Es que ya no para allá la salida es para allá. ¡Rata! No, que no, pero es la rata. No me va a ver un dinosaurio. ¡Rata, rata, rata! ¡Rata, rata, rata! ¡Rata, rata! ¡Rata, rata, rata, rata! ¡Chile Rodríguez, no me dejes solo acá! Te dije ya vos. Estos dos nabos nos vuelven más a dudas. En eso no sé pasar. Este es el orfanato donde vivía yo. Es lindo, ¿no? Bueno, no es tan lindo como el tuyo, ya sé, pero bueno. Pero es lindo, no sé yo. Mirá, ¿y ves en esa cama? Acá dormí yo, en este. Esa cama la tuvimos que cambiar. La destruía de tantos saltos que daba. Yo siempre le auguré un gran futuro para el circo. ¡Ay, madre de Eli! Amorosa. Cuando supe que estabas aquí, viene corriendo. Está muy lindo todo, está hermoso. A parte me parece que nos estamos modernizando. Ahora se pueden pintar las paredes, ¿no? Eso lo estamos poniendo porque las paredes están descascaradas. Dios nos da algunos truquitos. ¿Y esta tienda tan linda? Ah, Georgie, ella es la madre de Elida, la directora del convento. Y esta es Georgina. Es mi hermanita. ¿Tu hermana? ¿La encontraste? No, 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 no la encontré, no, no, no. Ella... Ella es como si fuera mi hermanita. Muy bueno. Has tenido mucha suerte. Porque Clara es una chica excepcional. Clarita, la señora se va a llevar a tu hermanita. No, señora, usted no entiende. Usted no sabe lo que yo quiero a mi hermana. Lo único que me queda en el mundo, señora, por favor, se lo... Hermana, no, hermana, hermana. No, por favor, por favor, hermana. No. Clara, ¿te pasa algo? No. No, nada. Bueno, no te pongas mal. ¿Sabés cómo yo me pongo triste? No. Ni idea. Bueno, bueno, vení conmigo. ¿Qué apuraste? Te voy a mostrar algo que nunca viste. ¿Qué es? Es una ventana a nuestros sueños y recuerdos. Una ventana que ilumina nuestro corazón. Y si vos te lo propones, en tu nueva casa también podés tener una. La voy a necesitar. Tato. Ya sos parte de mi vida. Te voy a extrañar mucho. Yo también. Te llamo. Sé que mentías. Te diste vuelta. Dejándome. Quise escaparme. borrarme. Pero aún te quiero. Casi grité. Te siento. Pero estoy sola. Miro la calle buscándote, en cada charco de la vereda Veo tus ojos mirándome, te quiero y me duele Recuerdo y me duele, tus besos me duele Me lleno de adiós, adiós, nunca más, adiós, adiós Te fuiste, tal vez un día, estés con otra Diciéndole aquellas cosas que me decías Las mismas cosas que yo escuché Y te quiero y me duele, recuerdo y me duele Tus besos me duele, me lleno de adiós, adiós, nunca más, adiós Te quiero y me duele, recuerdo y me duele Tus besos me duele, me lleno de adiós, adiós, nunca más, adiós, adiós ¡Esperen! ¡Esperen! ¿Qué pasó con el flan? No, ahora no le podemos decir Dale, sí, nos salió todo bien Sí, bárbaro, salió bárbaro Bueno, dale, ahora vamos antes que sea demasiado tarde No necesitan otro ayudante ¡La chumana está listo para entrar en acción! No, no te das cuenta, esto no es un juego, Nacho Si no nos ponemos las pilas, estos tipos nos cierran el hogar Dale, vamos Pior ustedes que me dejan en banda Y encima son amigos, ¿eh? Chicos, ya llegó la hora Barra se va ¿Ya? No, Barra, no te pasas Justo ahora te empezaba a querer yo Chau, Barra Después de todo no eras tan malo Mirá vos Si por un viaje la gente cambia así Vamos a hacer esfuerzo para que viajen todos los navizos Vamos, pescado Arriba ese ánimo No te pongas así Ille Vamos a darle a Barra la despedida que se merece ¡Valteala! ¡Vamos! ¡Vamos! Bien Ustedes siempre son los mismos tarados, ¿eh? Sí Pero ahora te queremos más Bueno, decí la verdad, ¿ahora qué te vas? Lo del hogar No somos tan tarados como decía tu diario, ¿no? Tan, tan tarados No Pero tampoco exageremos Digamos que aprendieron de mí Ay, parás Para ser bardo sos re trucho encima Señoras y señores Hoy despedimos a un gran amigo Tienen razón Ustedes son más barderos que yo, ¿eh? Un gran amigo Que nos hizo la milibuna Es re bardero y es medio bestia Pero, eso sí, ¿eh? En el fondo Muy en el fondo Es muy buen tipo Ese amigo Es barracuda Que pescara y todo Hoy Es miembro del hogar En el conde Pero Barracuda es un tarado ¿Cómo se va a despedir de los chicos del hogar? ¿Pero qué le molesta a otros amigos? ¿Vos no, Patricio? Vos mejor callate y no lo defiendas ¿Entendiste? ¿Cómo si no te desmueven de envidia? A ustedes nadie le salió a una fiesta así Tomatela de acá ¡Rájale! ¡Rájale acá! Y decíle al sardila esa Que no vuelva nunca más ¿Entendiste? Tomatela De trata jugar, vamos De trata vos, vamos ¡Vamos ahí! Bueno, basta Abate que lo van a matando Si la fase 2 de Ron y el Yago fracasa Estamos perdidos Nacho, qué llorón que sos, ¿eh? A nosotras no nos gana nadie Nunca van a entrar a sacarnos Muy bien dicho Amigas Chicos, chicos, chicos ¿Las fase 2? ¿Cómo fue? Fue un éxito, eso picó No, no, no ¡Bien! Bueno, no nos digan que no somos unos genios ¡Bien, nos pillamos! ¡Sí! Chicas, necesito que me presten un ratito el cuarto ¿Y vos qué nos das a cambio? Bueno, cuando salga les preparo algo rico para comer Bueno, bueno, bueno Yo los he hecho a los chicos y para mí hacerme algo doble, ¿sí? Y a mí también Vamos Bueno, ahora sí Acá en este cuarto está lo que te quiero mostrar ¡Ah, gol! ¡No, no, no, vale! ¡Sí, de Molina! ¡Ah, gol, gol! ¿Dónde, Molina? ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Fue con la mano! ¡Fue con la mano! ¿Qué? ¡Fue con la mano! ¡Fue con la mano! ¡Fue con la mano! ¿Y qué? ¡Vos no lo viste lo que pasa! ¡Esos anteojos no te dejaron! ¡Fue casado! ¡Pato! ¿Ya se fue, garra? Sí ¿Cómo estás? ¿Cómo va a estar? ¿Destruida? Pero todo esto me sirvió para algo ¿Te diste cuenta que estabas enamorada? Sí Y también me sirvió para darme cuenta que Si no valoras lo que tenés, lo dejas escapar No entiendo, Pato Es fácil A mí me duele mucho que Barra se haya ido Y también me duele saber que Que lo tuve Y que no lo supe aprovechar Pero si hace dos días te llevabas a las patadas Sí Porque éramos unos tarados Porque nos dio vergüenza de mostrar lo que sentíamos Mirá, Clara Este es nuestro espejo mágico Si te tapás un ojo Podés ver reflejados tus sueños ¿En serio me lo decís? Sí, sí, muy en serio Mirá, hace la prueba No, mejor hagámoslo juntos, dale Bueno ¿Vas? Sí Era precioso Era tan real Ay, Clara ¿Te diste cuenta? Tenemos el mismo sueño Las dos queremos ser de la misma familia Ay, yo Yo me encantaría ¿Sabés qué? A lo mejor, bueno Un día de estos vos te casás con Mariano Y entonces seríamos como hermanas Listo Listo, mosca Ya está, ya lo arreglé Era un cable y nada más que estaba roto Pero ya está, ya lo cambié Quedó cero kilómetro Vamos a probarlo Vamos Che Che ¿Te pasa algo? No, no Estaba pensando en Delfina No aguanto más, dice No puedo estar un segundo más separado de ella Eh No, tenés paciencia No puedo, no puedo Pato tenía razón Hay que aprovechar cada día de la vida Para estar con la gente que vos querés Yo solamente te digo una cosa Voy a ver a Delfina Sea como sea Pero ¿por qué no me animo a ir de frente? Hola, Guillén Hola, eh, Mica, Mica Eh No, nada Pero ¿por qué no me animo? ¿Por qué? Tengo que decirle claramente lo que siento Y obligarle A que me responda Ya está Ya sé lo que voy a hacer Hola, Mica Ahora la dice Yo Ya se lo pregunté como tres veces Y me dijiste que no Pero Yo creo que vos tenés que ser de novia Porque Yo sé que nosotros dos Nos vamos a llevar re bien Mica, la no puedo creer Mica Vos Vos sos la chica más linda del mundo Y yo te quiero Así que No te confundas Esto No es un pedido Es una declaración pública Que no podés rechazar Te necesito de novia, Mica ¿Qué tú dices? ¿Qué es? Se nota que te quiere de verdad, Mica Dale, ¿qué esperas? Andá Dale, dale Te juro Te necesito, Mica Te lo juro Lille Acepto ser tu novia ¿En serio? ¿En serio? Te amo, Mica Yo también te amo Con todo mi corazón Hombre, adelante Adelante Ahora mismo las voy a buscar Bueno, gracias Bueno, justamente las subí a buscarlas A nosotros Hola, mi amor Hola, mi amor Hola Hola Hola, Georgie Hola Te mando a probar Gracias ¿Qué pasó con Jorge? Estuvimos charlando hasta recién ¿Y qué era eso tan importante que tiene que decir? Nuestro sueño se cumplió Eso que tanto estábamos esperando llegó Jorge nos consiguió un muy buen trabajo en Córdoba En un pueblo Ya está todo Ni bien arreglemos todo Nos mudamos ¿Qué?